Música Bueno, este es un proyecto en el marco del Foro Urbano Mundial que como saben se va a desarrollar en el mes de abril vienen más de 10.000 personas a discutir sobre temas urbanos a nivel global y Visiones de Cambio es un proyecto que busca sacar del recinto del Foro Urbano Mundial de una semana a la ciudad de Medellín queríamos crear un modelo de participación juvenil para que los jóvenes de la ciudad pudieran debatir, analizar, pensar críticamente la ciudad y hacer propuestas en distintas líneas para la construcción de una ciudad para la vida estamos trabajando con más de 600 jóvenes directamente hemos hecho recorridos de ciudad, hemos traído expertos para poder vivir, sentir, palpar la ciudad y así determinar unas ideas de cambio que den respuesta a problemáticas en su propia comunidad Soy del grupo Convivencia y Conflicto en estos días hemos estado hablando todos de cómo terminar con toda la violencia aquí en Medellín de todos los problemas que hay como la guerra entre las bandas, las fronteras invisibles, la drogadicción durante estos días hemos estado juntos por lo menos por grupos ya 15 de personas intentando comprender estas problemáticas, por qué se generan, cómo podemos resolverlas en lo personal yo pienso que una forma de poder terminar con esta violencia y con estos conflictos o por lo menos para que la gente se sienta más segura es pintar un camino de casas entonces estas casas que están pintadas, que están bonitas pueden servir para que los niños por lo menos sepan que por ahí se puede pasar para llegar a las escuelas, que es un lugar seguro porque los niños son una parte muy importante de los conflictos ya que si empezamos a trabajar en la infancia cuando sean grandes no van a ser violentos no van a caer en manos de las bandas o por lo menos eso es lo que se espera